Todas somos Jessica Fleche. Bueno, en las pasadas elecciones vimos con estupor, leímos la campaña electoral que hicieron todos los partidos importantes y nos dimos cuenta que en esos programas había mucho secreto oculto. Y por tanto vamos a hacer una canción en la que vamos a leer el programa electoral de los cuatro partidos que tuvieron más votos, pero la vamos a leer al derecho y al revés. Los políticos en España parece que no dicen nada en campaña y sus programas los llegas a entender cuando los ves del derecho y del revés. Vamos a empezar con el programa del PP. Hacerse ilusiones con nosotros es bueno. Nuestro partido está en contra de la corrupción y el gasto sin freno. Porque defendemos las ayudas al empleo y las políticas sociales, nosotros recortaremos el poder de los bancos y sus sucursales. Votantes, 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 esto es lo importante, votantes, esto es lo importante, el poder de los bancos y sus sucursales. Nosotros recortaremos las ayudas al empleo y las políticas sociales, porque defendemos la corrupción y el gasto sin freno. Nuestro partido está en contra de hacerse ilusiones con nosotros y eso es bueno. Segundo programa. Este es el proyecto socialista coherente a estas alturas. Quien duda que quien nos gobierna es un indecente en la sede de Ferraz. Tenemos las cosas claras en nuestra cabeza. Que sepa el pueblo que no. Que sepa el pueblo que no. Firmaremos un pacto con la derecha. Votantes, 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 esto es lo importante. Votantes, votantes, esto es lo importante. Firmaremos un pacto con la derecha. Que sepa el pueblo que no. Que sepa el pueblo que no. Tenemos las cosas claras en nuestra cabeza. En la sede de Ferraz. Quien nos gobierna es un indecente. A estas alturas, quien duda que... A estas alturas, quien duda que... A estas alturas, quien duda que... Este es el proyecto socialista coherente. Que somos políticos honrados, chavales. Y no podemos tragarnos más el nivel de corrupción de los populares. Aspiramos a alcanzar ese centro que mira por nuestros obreros. Nunca vamos a querer que el dinero del pueblo rescate al obrero. Votantes, votantes, esto es lo importante. Votantes, esto es lo importante. Que el dinero del pueblo rescate al banquero. Nunca vamos a querer ese centro que mira por nuestros obreros. Aspiramos a alcanzar el nivel de corrupción de los populares. A estas no podemos tragarnos más. Y no podemos tragarnos más. Y no podemos tragarnos más. Que somos políticos honrados, chavales. A los amigos catalanes, que opinen. Y un gran mojón para repartir. A los políticos que oprimen. Siempre hemos defendido. Los permisos de lactancia y las vacaciones. Y se tiene que acabar. El mangar y el trincar de las instituciones. Votantes, votantes. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Votantes, esto es lo importante. El mangar y el trincar de las instituciones. Y se tiene que acabar. Los permisos de lactancia y las vacaciones. Siempre hemos defendido. Siempre hemos defendido. A los políticos. Que oprimen. Y un gran mojón para repartir. Y un gran mojón para repartir. Y un gran mojón para repartir. A los amigos catalanes. Que opinen. Ya lo ves del derecho y del revés. Votantes, votantes, votantes. Haberlo pensado antes. Haberlo pensado antes. Unos cumplecitos. Y un gran mojón para repartir. Gracias.